Trozos de vida, trozos de radio, Manolo Garrido. Hola, Toni Ruiz. ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy nos acompañan canciones que hablan de la policía. ¡Scorbuto! ¡Bien! ¡Bien, te van a ver! ¡Mucha policía, poca diversión! ¡Un error! ¡Un error! ¡Mucha policía, poca diversión! ¡No hay presión! ¡No hay presión! ¡Mucha policía, poca diversión! ¡Un error! ¡Un error! ¡Scorbuto! Banda característica de este sonido, mezcla de ska, mezcla de punk, con estas letras tan contundentes, tan de combate. Como decíamos, hoy vamos a estar paseándonos en torno a estas melodías y en torno a este contenido. Son canciones que tratan la temática de la policía. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo... ¡Sclash! ¡Sclash! ¿Se sienten perseguidos? Cada día, cada día de la semana. ¡Me encantan los Clash! ¡Música de combate! Los Clash, esta banda tan característica de los 80, tan, tan, tan contundente. ¡Mucha! 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 ¡Muchas! 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 Police on my back, la policía me está persiguiendo cada día de la semana, moviéndome por el tren, me persigue y me persigue los Clash con esta música tan de combate, con este estilo tan contundente que durante toda su carrera han estado precisamente moviéndose en ese terreno. Los Clash y más concretamente Job Stammer pasó un tiempo en Granada y este aquí que en Granada contactó con un grupo de música también, en fin, así combativo, contundente, un grupo que tenía ese estilo, estilo de denuncia en sus canciones, en sus historias, pero que además tenía como nombre del grupo, en fin, 091. El de la policía, así se llamaba este grupo, triunfaron y de qué manera entonces. La ciudad está muy lejos, suena al 091. La distancia me quema por dentro, la carretera es la tentación, tampoco me sirve el alcohol sin ti, no es tan noche. Más de 100 lobos, 091. Con animales y con jaulas Auchitos, corazones y guitarras No he podido resistir Y ahora vuelvo rápido a por ti No es tan noche Porque hay, porque hay, porque hay, en mi corazón Más de 100 lobos, caña por ti Porque hay, porque hay, en mi corazón Más de 100 lobos, caña por ti La verdad que tenía su gracia en los años 80 cuando uno estaba delante del micrófono en una emisora de radio y tenía que presentar a este grupo. Y tenías que decir que, claro, que cantan el 091, que es el teléfono de la policía nacional. 091, uno de los grupos que, como decíamos, estuvo muy influenciado, sobre todo inicialmente, por los Clash, con este contenido tan rítmico, tan contundente y con historias a veces tan de combate. Y cerramos este recorrido policial escuchando una canción que forma parte de la vuelta de la serie Los Hombres de Paco. Fui madero, cualificado, mal visto por algunos, por otros mal pagado, pero yo sigo aquí, siguiéndote la pista, aunque tú te metas en el autopista. No te fíes de los coches negros, sobre todo si van tres tíos serios. Son los estopas, los hermanos Muñoz que le ponen banda sonora al retorno de los hombres de Paco. Son inteligentes, pero no tienen paciencia. Con un coche de los nuevos ya no te ríen los frenos. Y siempre te pillamos con la pertenencia. Si no, salimos. Atención a lo que nos cuentan al final. Si ya no sabes qué hacer. ¿Qué pasa por la noche? Madero, te cuidamos por tu seguridad. Atentos. No te dejamos vender, tampoco robar. No te dejamos vender, esta noche tendrás que dormir en el pozo. Si no, en el calabozo. Stopa los hermanos Muñoz con la banda sonora del retorno de los hombres de Paco. O estás caído en el pozo o duermes en el calabozo. Hoy nos hemos paseado aquí con la policía en estas canciones que tienen como protagonistas. Pues eso, en este caso, Los Maderos. Esta historia de los hermanos Muñoz, anteriormente los Clash 091 y Scorbuto. Gracias por compartir este ratito. Que viva la vida, que vive la radio. Claro que sí. Trozos de vida, trozos de radio. Manolo Garrido. Un placer acompañar.